Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego de plataformas bastante especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Círculo y es un plataformas minimalista donde somos un círculo que tiene que atrapar otro círculo para poder pasar de nivel. Este juego, que lo tienes disponible en Itch.io, tiene un montón de mecánicas y lo que vais a ver a continuación es unas cuantas de ellas. Y nada más chicos, espero que os guste el gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!